Dímenos mi gente, mi nombre es Joseph Febre y quiero comenzar el video enviándole un saludo a William Marrero. En la parte de arriba van a estar viendo el mensaje que nos dejó en el video anterior. Si deja un comentario en este video, podría ser seleccionado para el saludo de la próxima semana. Se supone que este fin de semana visitaríamos un lago nuevo, pero Erico y yo teníamos unos compromisos personales y no íbamos a poder pescar. Pero por la mañana Erico me llamó a ver si podíamos pescar rápido antes del mediodía. Básicamente teníamos 4 horas para visitar algún lugar, montar los kayaks, preparar los kayaks una vez llegáramos, remar al área que íbamos a pescar. Así que decidimos ir al lago La Plata. Para hacerle el cuento largo corto, en un día normal de pesca yo utilizo de 4 a 5 baterías. Hoy solamente puedo usar una batería de la GoPro y más o menos eso es como 45 a una hora de pesca. Estábamos un poco limitados a los lugares que podíamos ir por el cuestión del tiempo, así que decidimos visitar áreas que yo sé que dan Tucunares, pero que están cerca de la rampa. Antes de ir con el video mi gente, búsquenme en Instagram. El nombre es ThrowThatBait. Vamos a estar subiendo contenido exclusivo para Instagram que no va a salir en YouTube. Vamos a hacer un unboxing, vamos a estar regalando señuelos y otras actividades más. Así que les recomiendo que nos busquen. Y muchas personas pues me están preguntando por las camisas y les tengo buenas noticias. En las últimas semanas hemos estado trabajando con el arte de las camisas. Van a hacer unas t-shirts. Ya estamos dándole los últimos toques y en realidad me gusta mucho cómo se ve el diseño que trabajamos. Así que pendiente al Instagram que voy a estar anunciando pronto. Vamos a tener camisas y stickers nuevos. Con todo esto dicho mi gente, los dejo con el video y espero que les guste. Por lo regular cuando yo pesco aquí, en esta área casi nunca tengo captura. Al principio pero vamos a movernos a otras áreas que yo estoy seguro que vamos a sacar la ayuda. Tienes que tener que ser un video. ¿Ahora qué está? ¿Todo bien? ¿Todo bien hermano? ¿Todo bien hermano? ¿Llegamos ahora? ¿Ustedes llegaron temprano? ¿Ustedes llegaron temprano? ¿Yo llegaron temprano? ¿Yo llegaron a las 7? Ah bueno, ¿cómo está la pica? ¿Está malo? Vamos a ver Dale, me alegra verte hermano, cuídate Pero déjame tirar aquí, porque aquí, tú sabes Esto tiene cara de los spots míos favoritos Mira, te lo dije Te lo dije, chiquito pero Spinner Deja despegarme para no ver Yo ya los tengo identificados Se ven igualitos, cuando se ven así Yo sé que tiene que haber algo Zumba, zumba Tienes que tirar hasta el final Si tú tiras hasta el final y si choca con Con algo cerca de Aquí tenemos el primer del día Tiene cerco como unas 10 libras Bueno, ya le llenamos la chiva con uno de De 2 pulgadas No, pero zumba, zumba, zumba Si, a esto no le queda mucho Mira, red débil Red débil Si, estamos frente a la Guajapaca Encantó Ok, es bien chido Deja, se quedó espancado Segundo en día Sed débil También chiquitito Vamos allá Este ¿Tiene algo? Si Estoy enredado Bueno, estoy tirando para la sombrita A ver si sacamos algo En realidad el viento está Vení a hacer débil A ver si El viento nos lleva Como si tuviéramos un motor puesta Red débil No quiero red débil Ya sacamos la cuota de hoy Estoy tirando con el spinnerbait aquí Porque va a ser un poco difícil Trabajar el top water aquí Uh, ahí venían Pero yo creo que eran chopitas Va a estar difícil Trabajar el El top water aquí Por el viento Yo sé que a estos tipos no le dan Jajajaja Yo tengo puesto aquí la plumilla Está súper linda Si yo fuese el pez Yo le daría ese Jajajaja Tú serías uno de los que cae Bueno, estoy tirando Tengo un stickbait Tengo una de las varas Y tengo plumilla en otra La voy a cambiar Porque esta en específico Está nadando No está nadando bien He tratado de acomodarla Yo lo que hago es cuando Está en vira pues Trato de De volverla a su forma original Pero A pesar de que se ve bastante nueva No sé qué le pasa Vamos a poner otra aquí Bastante parecida Esta es striking Vamos a ver si Si se motivan con esta Ok, vamos a hacer algo La La faldita de este Que está nadando bien Se salió Y En realidad Parece que la gomita Ya está muy suelta Lo que voy a hacer es esta Que no me está Nadando bien Le voy a quitar la falda Y se la voy a poner a la otra A pesar de que no es la misma marca Son más o menos del mismo tamaño Y No vamos a tener problema con eso Ahí está Ahí está con su faldita nueva Vamos a darle Último spot Y está empezando Yo voy a tirar aquí Se ve mucho tronco en el agua Esos son los lugares míos Puedes seguir tirando aquí En la sombra Pegado Red débil Ya libraste la de chiva Ya tiró bastante para los derechos Vamos a tratar un poquito más para la izquierda Me quedé corto Pero vamos a traerlo de todas formas Tiro largo hasta el final Y sacarlo de las matas Vamos Estuvo bueno No exactamente donde quería Pero estuvo bueno el tiro La pesca así de Tucunal Por lo menos en mi opinión Y en mi experiencia Cuando hay mucha estructura En realidad lo que importa es Lo certero que es el tiro Ahí Ese tiro estuvo bueno Pero no lo traje bien al principio Vamos Tengo 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 No es el más grande No es el más grande Le dio sólido Ahí vamos Es el tercer vez del día Tiene que estar en las 12 Vamos a soltarlo Lo que estoy haciendo Como el viento me está Pegando acá Traté de tirar el cruzado No encima de los troncos Pero bastante cerca Para sacarlos de Debajo de los troncos Los más seguros están ahí En la sombra ¿Sacamos algo? Uno Está difícil Enseñó un tutorial Que ponerle un extract De esos chiquititos Tu te lo pones ahí Si se parte la bombita Se te quedan los pedidos Se te queda todavía La faldita Porque después se te pierde la faldita Y que vas a hacer Exacto Sí Bueno Dale Ericko Que ya Estamos corto de tiempo Estamos En la otra Bueno mi gente Y esto es todo por hoy Espero que les haya gustado el video Como les había comentado anteriormente Solamente pudimos pescar Como de 45 a 1 hora Ericko sacó 7 Red Devil Esa es la especialidad De Ericko ahora Yo saqué Un Red Devil Y dos Tucunares En realidad No eran los Tucunares más grandes Pero para aproximadamente Una hora de pesca Con la pica bastante mala No nos podemos quejar Ya tú sabes mi gente Si te gusta el video Dale like Si aún eres parte de la familia Trotas Bay Suscríbete Presiona la campanita Para que te lleguen las notificaciones De los videos nuevos Déjame saber tu opinión En el área de los comentarios Y nos vemos en la próxima Mi gente Se cuidan